Ok, siguiente, mandar para, digo, Gilo. Gilo manda a Sapo. Y el equipo azul responde con P. Pie en la línea. Pie en la línea. Y... Vamos a la fey, dale! ¡Vamos a la fey! ¡Eso es el pey! ¡Vamos a la fey! ¡Vamos! ¡Vamos! Punto rosa Ok Y esto se pone Bueno, no sé cómo se pone Pero se pone bueno Ok Siguiente Tirar Paterna Ok El sapo inflado Responde con Kevin Ok Listo Bien la línea Y Recto para allá Ok punto hay otra pañoleta que esta está rota y creo que esta impidiendo miren esta está rota y esta afecta otra pañoleta por favor ok turno de manda hilo manda hilo vamos a mandar la cuca la case ok ok listos ok muy rápido muy rápido ya 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 ¡Ya! Punto celeste. Ok, turno de mandar de... De paterna. ¡Muérgale, muérgale! Punto de... Digo, tiempo de mandar de paterna. ¡Chiclin! Responde con... Ah, no. Nos voy a mandar una cuca. Responde con la hermana, o sea, la Daisy. ¡Ay, espelita! Ok. ¿Listos? ¿Listos? Ok. ¡Vamos! 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 Vamos a ver, el bar Me moví para un lado para que grabara ay no hija ay que oso este bar no sirve hasta para eso está quick al bar este es otro ah que uno no lo va grabando el ultimo entonces va ahi de ahi mismo tiempo empate por lo tanto vamos a ok bueno no es necesario que corren otra vez pero lo vamos a anular el punto o sea empate los dos ninguno siguiente por favor manda gilo si acaso si acaso empatará en punto que no creo pero si acaso entonces si va a desempatar entre entre la Daisy entre la Daisy y Estela si acaso empatar vamos a ver Nayeli Nayeli vamos y al pito corren y entonces mejor pues no vamos 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 ¡Puntos celestes! ¡Puntos celestes! ¡Ok! Última pareja si no me equivoco Última pareja es Katherine versus Carmen Katherine versus Carmen Carmen ¡Hacelo ya! ¡Ok! Se quita las chancletas para hacerlo descalza o calcetines sí lo tenía pero le costó desamarrar ok listo al pito al pito ¡Corre! ¡Aquí! 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 ¡Amarra! ¡Rápido! Toma ventaja cáteri en el nudo y a Carmen se tarda y... 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 Punto Celeste Ok Jueces Flaca Ok Ok Después de 17 carreras Los resultados están así El equipo De los Blue Angels Lograron coronar 7 carreras o 7 puntos Mientras El equipo Rosa Logró coronar 9 puntos Por lo tanto Es punto para Los Lelans El Bender Ay que bruto Se invadió el terreno Ay no lo vi papá A la próxima me decís De que papá Te iba muy yo dije Yo me voy a ir yo sola Para decir papá Ok Bueno Tiempo para que Se reorganicen El equipo De los Blue Angels Está un poco desanimado Esto le está pasando Factura Encontrarse 2 a 0 A favor De los Estamos muy desconcentrados Estamos muy desconcentrados